...y en esta ocasión para inaugurar la carrera de profesorado de educación primaria. Se encuentra presente para este acto inaugural el señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, contador Roberto D. Ayuda, el coordinador general del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, contador Luis Artillán, el Supervisor de Núcleo de la Dirección General de Educación Superior, Ingeniero Roberto Bresde. Y que también quiera su vez, el Ministro, junto al coordinador, hacen entrega a los alumnos de la sede dinámica de Coronel Moldes, alumnos de Comunicaciones Sociales y de Gestión Ambiental. ¡Aplausos! Quiera su vez, también, junto al coordinador de gente, Roberto Lucía hace entrega a los alumnos de la bandera de ceremonia de la provincia de Salta. De esta manera, queda oficialmente entregada la donación de la bandera de Argentina y de Salta a la sede dinámica Coronel Moldes 6037 y a sus alumnos de Comunicaciones Sociales y de Gestión Ambiental y, por supuesto, con la nueva carrera que hoy se está inaugurando del Profesorado de Educación Primaria. Para que se produzca esto de cambiar el formato institucional y convertir una sede dinámica que, les explico que una sede dinámica es un formato institucional en el cual la Dirección General del Superior tiene a cargo, digamos, la mayoría de las tareas pedagógicas y administrativas. Y ahora se va a convertir en un instituto, con lo cual va a tener su autonomía, va a tener una gestión mucho más integral, más integrada a la comunidad. Y es por eso es que se hicieron entregas las banderas de ceremonia como un acto preliminar a la futura conversión de la sede dinámica 6037-02 en mi instituto. Condiciones institucionales es que exista una comunidad que apoye, que fortalezca, que potencie a que una institución pueda transformar su formato institucional. Y esta institución viene con esa tradición, una tradición de mucho empuje, mucha fuerza, donde todas las personas que nombramos, que estamos presentes acá, y que han apoyado y apoyan la gestión institucional, hacen posible que la institución crezca. Y felicitamos a ustedes, a los profesores de acá, al coordinador, lógicamente, por este éxito. Esto es un éxito de todos ustedes. Agradecerle al senador y al intendente las gestiones que hicieron para que esto sea posible. Y por supuesto a los supervisores que están acá, que hacen que esto sea posible en la provincia de Santa. respeten a los docentes actuados, respeten a los docentes de sus hijos, respeten a las instituciones, sepan que se van a convertir en una cosa enorme que es ser maestro, que es ser profesor, que implica estar preparado, que implica estudiar ahora y estudiar después, que implica ser profesional, que implica ser servidor, porque no hay cosas más grandes que pueden estar al servicio de los demás. Acá al norte, he estado con las compañeras de ustedes, las chicas de comunicaciones sociales, me encanta que haya gente de toda la edad, de chicas de 61, de 51, y chica para chica, estudiando, y eso habla muy bien de los salteños, y de verdad que me llena de orgullo de los salteños. Agradecerle al senador, a los supervisores, cada profesor, que les va a dar la gracia que está dando hoy, con todo seguir construyendo esta cosa que se trabaja. Un gran abrazo a sus felices. Aplausos. 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 Aplausos.